¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¡Ole, ole, ole! Caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de el Real España Club de Fútbol. Este equipo totalmente... no sé cómo... cuál es la palabra correcta para esto. Le damos el equipo de ficción más grande que hay en el FIFA 22. El Real España Club de Fútbol, señores y señores, que ya tiene a otro nuevo integrante el último episodio o el primer episodio que vieron. Espero les haya gustado. Y es Weisman, ese nuevo integrante, recomendado por nuestros parceros del Discord. Les hice caso. Tenemos bastantes jugadores de los cuales nos debemos deshacer, vender alguna cosa tenemos que hacer. Pero por ahora Weisman llegó, le quitó el puesto al chico este belga, que la verdad no sé qué... Ah, bueno, le quitó el puesto delantero centro, pero el chico quedó aquí, de Ketelaere. El que salió de esa posición fue Ramazani, que es una promesa emocionante el Ramazani este, chico, que tenemos acá con nuestro equipo. Y nos quedamos con estos jugadores, tal cual como están en la nómina titular, para hacer de este equipo, no sé, algo loquísimo. Vamos a tener que vender bastantes jugadores, nos vamos a quedar solo con 25, pero ya cuando se termine el periodo de transferencias tenemos que quedarnos con solo 25. Ok, estamos en periodo de transferencias abierto, debutamos contra el Leganés. Les voy a mostrar rápidamente por acá en transferencias. Me dijeron que ojeara a otros jugadores. Estos son chicos que tenemos en investigación. Vamos a esperar a que llegue el informe de estos chicos. Pero uno de ellos es Omochere, lo pidieron a Omochere, ¿vale? Y el otro es Solomón, ¿vale? Entonces, chicos, vamos a ver cómo nos va entonces con este Real España, que espero que les guste esta loca idea. Ahí tenemos a Chappelle, nuestro director técnico, para que lo vean más de cerca en una rueda de prensa. Esta es la primera rueda de prensa que va a dirigir. Y entonces él le dice que cómo afectará lo de la pretemporada. Y él dice que hemos resuelto todos nuestros problemas. Ojito a Chappelle, si tiene confianza. Así que dice que sin duda pueden sacar esto adelante. El señor Chappelle. La liga está al alcance de esta temporada. Apuntamos a ganar todo ese Chappelle porque es que le exigen a este equipo. O sea, el árabe compró el equipo para ganar. Le preguntan ahora por Copetti, que se hará su debut frente al Leganés. Copetti ha llegado al Racing. Y él dice que necesita tiempo para adaptarse. El que sí va a estar es Centurión. Y ahí están las palabras de Chappelle, señoras y señores. Nuestro director técnico de este equipo multimillonario. Que ha venido a romper todo en España. En este mundo paralelo y alterno. Como decía Soriano por ahí. Esto es un poco más que imposible que suceda en la vía real. No se preocupen que esto no es para la vía real. Tal vez nunca vaya a suceder. Ahora no suceda. Pero aquí nos vamos a inventar esta historia. Bueno, ya no la inventamos. Vamos a vivir esta historia de mucha ficción. Esperamos que nos vaya bien. Y pues vamos a jugar. Aquí vamos a tratar de divertirnos, como lo dije. No es el hecho que sea fácil porque soy manco. Y no es que me haya quedado fácil jugar, por ejemplo, los que vieron el episodio del Derby Subs. Ya lo jugamos con la nueva configuración que advertí. Para los que están pendientes de las otras series. Tanto en el Leo como en el Derby Subs. Y va a ser la dificultad legendaria. Como lo pueden observar ahí de 4 minutos. Vamos al Estadio Real, señores y señores. Contra el Lega. Debuta el Real España. Debuto oficial. Vean cómo está el estadio, chicos. La bandera de España a flor de piel ahí en este estadio. Real España. O sea, los colores de la bandera de España, obviamente. Este equipo que va a ser el representante de España como club. No como selección. Ojito. Quiere ser el máximo candidato. Quiere ser el mejor que el Real Madrid. Mejor que el Barcelona. Ahí están nuestros chicos. Saludando con este uniforme Adidas del Real España. Para enfrentar al Leganés. Y este partido bastante interesante. Bastante emocionante. Ya nos vamos a dejar de presentaciones por aquí. Va a ser normal el protocolo de la Liga Smart Bank. Y pues vamos a lo que nos interesa en últimas. Que es el fútbol. Ahí está nuestra nómina. Sin más ni más del director Chappell. Y arranca esto, señoras y señores. Rueda la pelota para el Real España en segunda división. Edu Expósito. La pelota es Centeles. Y ahora la maneja Pons. Pons que va saliendo. Dejó el balón acá para Castañeda. Castañeda con Thierry. La obra para Castañeda. Ese es Weisman. El pase largo allá para Robertone. La tiene Robertone. Puede debutar. Y atajado del portero Iván Cuellar. La sacó el portero. La para Centurión le quedó la pelota. Y saca atrás el portero. Tremendo inicio. Cinco minutos nada más del Real España. Y ya viene con todo. Con ese uniforme rojo. Rojo que... Como... Como que huele sangre el equipo del Real España. Vamos a ver el córner. Saca Castañeda. Puede ser por aquí. El balón ahora es para Centurión. Desde afuera se anima. Rebote. Cuidado por ahí. Qué bien arrancó el Real España. Robertone que se devuelve. Entregaron allá para Edu. Edu falta sobre Edu. El árbitro dice que no hubo falta. Que se la sacaron de atrás sin problemas. Viene Pardo. Balón largo arriba. Está golpeado ya nuestro jugador. Se la llevaron. ¿Esto es en serio? Madre mía. Necesitamos un portero mejor. Primer remate y gol. Así de sencillo. ¿En serio? Tenemos un jugador lesionado en la defensa. Primera llegada en Lega. Hacen esto y gol. Este portero es un hueco. Madre mía el roto. Madre mía el portero. Se la llevó muy bien el delantero. El Randelovic. Mejor dicho Lega. Pero después el portero cómo responde. Mal. Vaya golpe para el nuevo rico. Para el Real España. Robertone. A ver quién se mete. Por ahí está. Por ahí está. Vamos. Estamos solos. Estamos solos. Estamos solos. Llegó Centurión. Aquí está el argentino. Rúpele al arco. Bueno. Nosotros sí. A las manos del portero. El portero saca todo. Qué defensor tan bueno ese. Lazo con la pelota. Maneja en el tacazo. Ojo. Esto es gol. Esto es gol. Oh. Las manos de Santana se lo tragaron esta vez. Bueno. Ya era justo. El balón aquí. Esta es buena de Castañeda. Ahora sí la tiene. Weisman se mete. Weisman en el ex Vayaolid. Weisman rompe el arco. Palo. No. Es que esto ya es increíble. Chicos. O sea. Esto ya es increíble. El Real España intenta. Pero no puede. Castañeda. Robert Tone con de que te la eres. Preciso para el Belga. Aquí se viene el Belga. Aquí se viene el Belga. Ahí está. Uy. Madre mía. Madre mía. El Belga con ese enganche. No se saca nadie. Papá. Tu abuelita en Babusha se la quita. Obviamente. Con ese enganche. Quita la pelota. Ojo. Ojo con eso. Vamos a cierre. Cierre Pons. Cierre. Ojo. No. Gol. Es gol. Es gol. Es gol. Ay. Madre mía. Segunda llegada del Lega. Segundo gol. España pierde en su debut. Contra el Lega. Pepinas. Centeles. El balón de Robert Tone. A ver si Weisman se habilita. Va Weisman. Tiene que ser el descuento. Primer gol oficial. Y ahí está. Primer gol oficial del Real España. Gol. El israelí marca el primer gol del Real España. Eso era oficial. Ahí está el descuento. Muy buen gol. Hay que poner numeritos. Hay que poner numeritos. Del number 21. 21. Ahí está. El descuento. Sobre el minuto 70. Y todavía se puede. Todavía se puede. La pelota de Pardo. A ver si podemos recuperar. Bien Robert Tone. Weisman con la pelota. Ahora quien le entrega el balón. Dejó para Centurión. La tiene el argentino. Ahora de primera es Castañeda. Ya se metió. Se metió. Se metió. Se metió. Robert Tone. Tiene que ser. Robert Tone. Por favor. Metele el gol. Metele el gol. Metele el gol. ¡Gol! De Robert Tone. Una ráfaga de España. Una ráfaga de la roja. Del rojo mejor. La vamos a decir el rojo. La roja de la selección. Este es el rojo. Una ráfaga del rojo. Señoras y señores. Y empata el partido. Pero qué tremenda ráfaga. No lo merecíamos. Si el fútbol es de merecimientos. Para algunos no. Para mí. Tal vez. Para mí también. Yo soy de los que digo que el fútbol no es de merecimientos. Pero últimamente cambio de opinión. El fútbol no es de merecimientos. De goles. Pero aquí sí lo merecíamos, chicos. Ya tiene Recio. Ahora sí. Aquí viene. El balón acá. De primera es Weisman. Weisman. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. ¡No! Weisman nunca hizo el pinche pase. ¿No pasó quién? Allá está. De primeras. A ver si podemos. Si podemos. El balón allá. Primeras. El pase. ¿Para quién? Para Weisman. Balón atrás. Tiene que ser de Centurión Argentino. ¡Palo! ¡La madre que nos parió! ¡Palo! ¡No lo puede creer! Chappell no lo puede creer nadie. Lo hicieron todo bien. ¡No! Al palo Centurión. Miren lo rabioso que estaba Chappell. Chappell con lo furioso que estaba sacó a Centurión. Ingresó Ramazán y el chico se fue a Castañeda. Ingresó Gutiérrez. También el otro cambio por ahí de Robertones. Señoras y señores. E ingresó el otro chico que ya les digo el nombre. Si me aparece aquí en pantallita. Allá arriba dicen Ramazán y por Centurión. Escobar por Robertone. Y Castañeda por Gutiérrez. ¿Vale? Ahí está chicos. Entonces se viene el final del partido. Tuvimos para ganar ese partido. Claro que sí. Lo merecíamos. Sí. Así no se da merecimiento del fútbol. No metimos goles del Real España. Pero. ¡Ay! Madre mía. Por favor no me cambien las marcas. Por favor no me cambien las marcas. ¿Qué es esto? Este portero definitivamente es un hueco. Hay que cambiarlo. Es un roto. No puedo creerlo que fue el córner. Fue córner señoras y señores. A ver este primer partido bastante emocionante por parte del equipo del Real España. Creo que no va a haber tiempo para nada. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Señor Pons. O sea el bambino mejor. ¿Hay tiempo? Siempre hay tiempo. Lo tiene Gutiérrez. Ojo que se nos está acabando el tiempo. Si valganme la redundancia. Pons. De primeras allá se acabó. Pues empate señores y señores. Con muy buen fútbol del Real España en su primera presentación. Ante el Lega. La gente no está. O sea. No saben lo que pasó. Ya les cuento que pasó con todo ese poco de gente que fue al estadio. A ver al rojo. Bueno parcero. Llegamos al partido contra el Lugo. Pero antes. Porque lo pidieron. Lo pidieron. Yo les voy a mostrar algo importante. El España mientras tanto está ahí. Onceado con un punto. Y pidieron a un jugador. Así que vamos a ir directo a él. Aquí está el informe sobre Promis Omosere. El irlandés del Bohemian Football Club. Que tiene 20 añitos. Un 88 de estatura. Y ahí está el global. Pie preferido. Derecho. Un valor de 240 mil. Madre mía. Y a dónde podría llegar Omosere. Ahí están sus números. No sé. Lo están pidiendo. Y la verdad es que. Jugadores de este nivel. O sea. Es que el nivel de él es recontra. Bajo. Voy a preseleccionarlo. Ok. Tiene 54 de global. Madre mía. Lo estaban pidiendo por ahí. Para este. Loco modo carrera. Para este loco equipo. Y es que tenemos que deshacernos muchos jugadores. Tenemos que dar siete en la banca. Y aparte. Ocho jugadores. Nada más que conformarían las reservas. De resto. Todos se tienen que ir para afuera. O prestados. O vendidos. Y Omosere sería. De 54 de global. Es que no sé. Ni qué podría ser en este equipo. Madre mía. Para traer a Omosere. Porque lo pidieron. En serio. Van de Burt. Podría debutar. En lugar de Santana. Este Santana es un canterano chicos. Tiene 24 años. O sea. Es del equipo. Oficial. Voy a dejar debutar a Van de Burt. Para que crezca. En su fútbol. La promesa esta. Que viene del fútbol holandés. Tiene 19 añitos. Un 90 de estatura. Y vamos a dejarlo debutar. A ver qué tal lo hace él. Le va a tocar jugar contra. El equipo del Lugo. Y lo que les digo. Déjenme en su opinión. ¿Qué hacemos? ¿Traemos de verdad a Omosere? Hay que traerlo. Yo sé que Eric va a decir que sí. El otro parcero que me dijo que lo trajera. Qué pena. Si no me acuerdo ahorita quién fue. Van a decir. Hay que traer a Omosere. A Omos. Como le dicen por ahí. Enre va a decir que para qué traer. Entonces que la palabra de Enre debe ser mínimo. ¿Para qué traer esa porquería? Esa debe ser mínimo la palabra. Bueno. Vamos a jugar entonces nosotros contra el Lugo. Castañeda está bastante cansado. Hay Castañeda. Pero jugaste un partido apenas. No vamos a jugar de rojo y ellos de rojo. Vamos a ponerles. Vamos a jugar con nuestro uniforme blanco. Espero que no se confunda. Bueno. Para no haber confusiones que ellos jueguen de negro. Vamos a estrenar nuestro uniforme alternativo. Vamos a cambiar por aquí rápidamente a Castañeda. Que está bastante agotado. Castañeda sale. Entonces va a estar Gutiérrez. Como MC aquí. Perfecto. Y ahora sí a jugar con este equipo. Contra el Lugo en la casa de ellos. Listos para jugar nuestro segundo partido oficial. Esta vez como visitantes en un pequeño estadio del Lugo. Y la hinchada obviamente debe estar por ahí en algún rinconcito. La hinchada del equipo del España. Que sale ya con su segundo uniforme. Weisman es el capitán. Ok. Ahí está el chico grandote. Este neerlandés. Van de Boer. Para tapar en esta ocasión. Y arranca el partido. Ahora para Edu. La pelota de maneja Robert Tone. El pase para Weisman. Weisman que intenta. Mano, mano, mano. Hay mano, hay mano, hay mano, hay mano. Era mano, ¿eh? Era mano, claro que sí. Y esto es una buena opción. Va a cobrar Robert Tone. Al parecer es el más indicado para cobrar este tipo de tiros. Pero va a intentar meter el gol, ¿eh? Vamos a intentar meter con Robert Tone. A ver si tiene el pie fino. Las manos del portero. Era un poquitito más en la esquina. Manos del portero. Y se salva el Lugo. El pasecito para el argentino fue malísimo. Vamos que por la mitad hay alguien solo. Ese es Robert Tone. Ya pasó. Esto tiene que ser gol de la belga. Vamos de que te la eres. Ay, madre mía. ¿Por qué le pega con la zurda? ¿Es que acaso es zurdo? Pégale con la derecha con Comba. Hacia adentro. De adentro. De afuera hacia adentro. Tenía que ir la Comba con el otro pie. Atajado del portero el Lugo. Corner de Robert Tone. No puede que te la ere. Esa es buena. La bajan allá para Centurión. Hermida. El defensor se anima. Desde afuera con zurda. Y el portero ataja. Ataja el portero. Atajado. Y saca a Oscar. El pase siempre de estos equipos. Ojito. Cuidado con el pase. Ay, es que lo conocemos. Madre mía. Cómo la crean. Gol de Torres. Uno por cero. Gol del Lugo a los 20 minutos de juego. Nosotros tenemos que defendernos. Ay, facilito. Oh, salió para Van de Boer. Muy bien Van de Boer. Bonita repetición del grandote. Centeles que sale. El pase. Centeles regala todo. Centeles regala todo. Y aquí creo que nos meten el golazo. Ay, pero es que estos goles. O sea, ya estoy. Ahí sí, como dicen por ahí. Flipo con estos goles. Tremendo. Tremendamente mal, eh. Madre mía. Pero es que la definición es... Estas definiciones solo la hacen megacracks de primera división y de los mejores equipos del mundo. Pero aquí la hace... En estos equipos la hace cualquiera. Ahora tiene Gerrard. Viene Gerrard con la pelota. Ojo con los pases. Ojo con los pases allá. ¡Oh! Y la salvadota de Van de Boer. Increíble. Tiene ahora Gutiérrez. Otra despita con el palón. Ahora la maneja el equipo del Lugo. Qué bien pasan las pelotas. Ay, no. Es que juegan mejor dicho. Juegan mejor que el Tikitaka. Sacó Van de Boer. Juegan mejor que el Tikitaka. Pases de primera. Es increíble. Sin equivocaciones. La pelota para Campo Abadal. Es que el toque, toque. Este equipo es sorprendente. El toque, toque. Este equipo es sorprendente. ¡Sacó Van de Boer! Atacadón. No vamos a ganar ese partido. Ni en 10 vidas. Expósito por Rey. Sí va a sacar a ese expósito. No está haciendo nada. Va a entrar Rey. Vamos. Penalti. Penalti. Ahora el penalti más absurdo del mundo. Y pues nada. Va a cobrar este equipo la golea del Lugo. Nadie lo va a creer. Nadie lo va a creer. Gol de José Lu. Gol de Lugo 3 a 0. Por lo menos. Ahí está de primeras. Excelente el pase de Weisman. Se viene Rey. Que es bastante lento. Se acabó el partido en el ataque. Vaya humillación de Lugo. Al nuevo Rico. El dinero no es todo. Real España. Hay que tener el handicap. Bueno, parceros. Vamos a romper el mercado. Querían a Eduardo Cuaresma. Actualmente el jugador no se puede venir de ninguna manera. Porque está a préstamo. Así que no vendrá para acá. Meynor Solomón. El israelí. De muy buenos números. De excelentes números, la verdad. 76 de global. Vamos a intentar traerlo. No tiene una cláusula. Pero dicen que debemos ofrecer entre 21 millones a 29.700. Así que vamos a negociar por él. A ver qué pasa. Si puede venir o no. Sí viene. Puede venir, eh. De una vez vamos con 25 millones. Creo que aceptará. Sobrado el señor. Miren, ahí está. La sorpresa de los dos. Claro que sí. La sorpresa de Chapén mejor. Terminamos. Esencial 5 años. 40 millones de cláusula de rescisión. Y lo que ellos pidan se les da, señoras y señores. Se viene Meynor Solomón para el equipo. Ahora vamos a ir por Julián Álvarez. Que también lo pidieron. Excelente jugador de River Plate. Se lo vamos a quitar a River. Para que venga a ser parte de este sueño. Es lo que queremos. Vamos a por él. Importante su posición. 5 años sin cláusula de rescisión. Y lo que él pida, señores y señores. Por 25 millones se vino también Julián Álvarez para el Real España. Ya acabamos de romper el mercado. Y lo que les digo. Queda pendiente si Omochere se viene o no para el equipo. Eso está en ustedes. Pero, ojito. ¿Qué creyeron? ¿Que se acabaría el handicap porque estábamos en el legendario? Pues no. Terrible lo que pasó con el Lugo. Una cosa impresionante. O sea, empezamos bien. Podíamos meter goles. Pero no. Y después ellos jugaban de una manera infernal. La verdad es que... ¿Cómo cuesta esto? ¿Cómo cuesta este nivel, muchachos? Nos toca contra el Fuenla el partido que es de la rivalidad del Nuevo Rico con este equipo tradicional de... O bueno, histórico porque lleva muchos años, obviamente. Es un histórico el Fuenla. Pero no es grande, ¿no? No confundan histórico con que sea grande, ¿vale? Pero acá nos dicen que Teleaire ya fue convocado a la selección de Bélgica. ¿Ok? Vamos a jugar nuestro primer mini derby en el Estadio Real contra el Fuenla. Y vamos a ver cómo nos va con estos muchachos nuevos. O sea, hay que arreglar todo bien. No tenemos un delantero centro suplente. Entonces vamos a poner a Copetti como lo está pidiendo. Creo que habría que sacar de aquí a Rey. Lo voy a sacar. Vamos a dejar al jugador Copetti. Vamos a poner de una vez a Solomón que tiene 76 de global. Creo que va a ser el momento de cambiar, obviamente. A ver, al jugador Escobar. Solomón por ahora va a estar en la banca a la espera de lo que pueda ser de que Teleaire en el partido. Y Álvarez. Claro que sí, Álvarez también tiene que ir para el equipo suplente. Bueno, aquí sí. Ni modo. Ni modo. Tocó sacar a Ramazzani. Que Ramazzani haga lo que pueda en el equipo de suplentes. Tenemos que conformar un equipo 2. ¿Ok? Y con este equipazo vamos a jugar... Bueno, es que de hecho va a estar primero Álvarez. Que es centurión en este partido de Buta. Álvarez. El de River. Contra el Fuenlabrada. Vamos al Estadio Real. En nuestra casa otra vez, el estadio pintado de rojo y amarillo para recibir al Fuenla en un partido especial. En este mini-derby que hemos elegido para esta serie. Vaya locura la que se tienen los dos equipos de la Comunidad de Madrid. El Fuenla la tomó bastante mal con este nuevo equipo que viene a romper todo. Y a ver cómo les va, señores y señores. Arrancó el partido. El pase fue rápido, así que... Perdón, la bajada de Telere fue buena. Por eso no pudieron seguir con su cometido. Ojitos, se viene el equipo del... ¿Esto es en serio? Pero le van a marcar a este gol. O sea, es que... Es que este huevo no puede estar más roto, de verdad. Esto no puede estar más roto, muchachos. En serio, meten este gol así de primerazo. ¿Qué te pasó, Van de Burr también? Pero vaya roto, hombre. Vaya roto, pero el juego. Maneja Paul. Canté con la pelota. Ese es Alex Blanco. Se viene Alex Blanco. Casi nunca... No me dieron el cambio nunca para el que yo pedía, ¿eh? El pase para Robert Tone. Robert Tone con de que Telere. Buen pase para Robert Tone. Se viene Robert Tone. Esto tiene que ser... Tiene que ser el segundo palo. Vamos a ver... No, es que esto ya está demasiado roto. O sea, ellos... Todo lo pegan al arco. Los de nosotros... No, eso ya está demasiado roto, chicos. Está demasiado roto. Vaya pinche juego. Está buscando aquí en la Weisman. Métase, 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 métase. Métase. Pero es que se molan un montón en pasar. Vamos ahí, Robert Tone. Ahí, Robert Tone. Ahí, Robert Tone. Ponce otra vez. Vamos, Robert Tone. Por favor, hace un Auyen. Ahí el balón aquí es de Edu. Se mete... Se mete nadie. Se acabó el primer tiempo. Se acabó el primer tiempo. Corre Centeles. Ya no para el que Telere. Le pasó el que Telere. Es suerte ahí. Ahí pasó el que Telere. Es suerte. Ahora tiene Robert Tone. Balón allá para Weisman. Pasó otra vez. Robert Tone. Vamos, Robert Tone. Por favor, mete un gol. Por favor, Robert Tone. Mete un gol, Robert Tone. Ahí está el gol del Real España, señoras y señores. Otro gol en su tercer partido para el Real España. Lo anotó Robert Tone, el número 24. Empata en el Estadio Real. El equipo rojo. El rojo. Bien definió Robert Tone en esta ocasión. El partido uno por uno ante el Fuenla. Ojo con eso. Cuidado. Cuidado. Se viene Soldano. Soldano. Soldano que la maneja. Le cae con todo. No la pierde Soldano. Es increíble. Es increíble esto. Es en serio. Ay, se la tragaron. Sí, sí, es increíble, chicos. Le dimos paz. Le hicimos de todo. Y no perdió la pelota nunca. Luego se lo tragó completamente este muchacho. Por fin le pegaron mal. Por fin. Pasa la pelota para Robert Tone. Por fuera. Ya va bien, bien, bien. Allá de Quetelares. Zurda. Atajón del portero. Como raro. Atajó Morro. Y grita Morro. Es por si te primero hacia allá. De Quetelares la tiene. El enganche excelente. El balón allá para Castañeda. La tiene Julián. La tiene Álvarez. El sur de Zurda. El rebote. El rebote. Increíble. La que se salva el equipo. Él fue en la Castañeda con la pelota. Otra vez allá. Recepciona bien Robert Tone. Desde afuera. Desde la frontal. Puede ser para Expósito. Por favor. Protege la pelota. Expósito. Ahora la tiene Thierry. Expósito. Desde afuera. ¡Edu! Cañonazo. Y saca Morro. Increíble. El asedio. Amarilla para ellos. Para Franco Soltano. Ahora, ojito. Uy, cómo se vienen. Cómo se vienen aquí. Con todo. Le tiraron allá. Las marcas para donde quieren. Ojo con el centro. Sáquela para allá. Lo van para arriba. Saca Castañeda. Ese es Julián Álvarez. Julián entregó ahora para Weisman. Corre que te la ere. Por favor. Rápido. Rápido. Es lentísimo el belga. Lentísimo. La tiene Weisman. Weisman dejó para Julián. Vamos con Julián. Aquí se viene Álvarez. Maneja Álvarez. Ojo el freno. No fue bueno. Ahora tiene Castañeda. Desde afuera. El rebote. ¡Gol! Se lo cantaba de su cara. Fue en la... ¡Golazo de Weisman! En el rebote. Y toma que se merecen esto. Tremendo problema para marcar nosotros. Toca marcar de rebote. Pues aplaudan todos. Celebra el Estadio Real. Porque estamos ganando nuestro primer derbi. Y el primer partido oficial. El rebote. Lo cazó Weisman. Creo que había mano. Y el árbitro no sancionó. Penalte milagro. No sé. Creo que había una mano. Pero igual ahí Weisman capturó el rebote. Y lo estamos ganando. Con gol de Sean. Se va Weisman. Autor del gol. Ingresa Copetti. Ahí está el cambio. Nosotros. Minuto 86. Lo aplauden todos. Ingresó Copetti. Señores y señores. Y bueno. Saca el equipo del Fuenla. Nosotros tenemos que defendernos. O al otro cambio. También hicimos otro cambio. El de... El de... El Real España. Se ganó la amarilla Pons. Bien allá. ¡Ay! ¿Qué hizo Thierry? Absurdo. Thierry perdió el balón de vista. ¡Ay! La que salvó Van de Burri. Increíble. Todo por esa estupidez de Thierry. Perdió el balón de vista. Le pegó en la espalda. Cazaron el rebote. Y casi nos marcan un golpe excepcional. O sea. Es que esto... Es como juegan estos equipos. ¡Ay! Vaya mía. Vaya madre mía. Tremendo. Tremendo como juegan. El balón arriba. Bien sale Hermida. El balón muy arriesgado. La maneja Copetti. La tiene Copetti. Sale. Protege allá. El ex Racing. Lo presionan. Domina la pelota. Entregó para Hermida. Copetti llegó. ¡Y ganamos! ¡Gigi! Primera victoria. El Real España. Contra el Fuenlabranda. Don Chappell se pone feliz. Don Chappell se pone feliz. Ahí está Don José Luis. Bueno muchachos. Solo faltan 10 horas para que se acabe el mercado de fichajes. Ojito. Si quieren que se venga Mochere. Tienen que decírmelo. Les voy a comentar una cosa. Para hacerlo un poquito más justo. Probé el segundo tiempo. Contra el Fuenla. Y si no. Esto se pone absurdo. Es algo que no tiene sentido. El Legendarios va a seguir. Es un buen nivel. O por lo menos para mí es un buen nivel. Es un nivel parejo. Pero tenemos que cambiar algunas cositas. Para mí. Y creo que podría ser más. Creo que podría ser un poco más. Pero por ahora les digo. Todo esto quedó igual. A como teníamos antes. Para que ustedes lo vean. Es solo el tema de la barra de potencia. ¿Vale? En el usuario. En la CPU. Le puse fallo disparo 55. Fallo de pase 55. Y el error del control del primer toque 55. Pienso que podría ser hasta más. Pero por ahora lo vamos a probar con 55. Porque el irrealismo de la jugabilidad es total. Y lo tengo que decir acá en este video. Pero bueno. Es para que entienda como vamos a jugar este modo carrera. Para que no sea algo digamos tortuoso y estresante. Por ahora el nivel está bueno. Solo tres partidos para este episodio. Y nos quedan unas pocas horas para ver qué pasa con el señor Mochere. Y a qué otro jugador quieren que traigamos para este Real España. Si es que les gusta. Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Que viva el rojo. No son. No son. No son. No son. ¡Gracias!